Perfecto. Llegaron nuestros padrinos, bienvenidos. Perfecto. Continuamos, queremos agradecer por supuesto a Juan Aguilera, director general de TV4 en representación del gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Por supuesto a Alain Robert de León, Francisco Mota Velasco de Aplicaciones Metálicas de Apisaco, Roberto Pizano de Acrevi Dreams, Sergio Mayer, actor mexicano, exmodelo, político y productor. Nuestros padrinos de la Copa de Vino, Filipa Jordano, la diva de la ópera pop, cantante italiana nacionalizada mexicana. Por supuesto, Daniel Guaventura, cantante brasileño, actor, actor de voz, a todos nuestros líderes empresarios que el día de hoy nos hacen el honor de acompañarnos, voluntarios, organizadores y sobre todo a nuestra fundadora de Tonic Life, la doctora Honoris Causa, Abigail Ramírez, que sin ella esto no sería posible. Estamos aquí reunidos para intentar establecer otro récord mundial más. También queremos agradecer a Isabela, por supuesto, la esposa de nuestro actor. Fuerte el aplauso, por favor, para ella. Estamos aquí reunidos para intentar establecer otro récord más. Llevamos cuatro récord Guinness y hoy vamos por el número cinco, el quinto récord. Siendo este la Copa de Vino más grande del mundo. Este récord no sólo es un testimonio de habilidad, el esfuerzo, la creatividad y la colaboración de todos los participantes, sino también es una oportunidad para resaltar que los sueños, por más grandes que sean, se pueden volver realidad. El récord que intentamos romper es el de la Copa de Vino más grande del mundo, por volumen de vino. El volumen a romper es de cuatro mil litros, como mínimo, y se pretende llegar hasta los cinco mil litros. El anterior récord registrado fue una copa de 2.4 metros de alto y una anchura de 1.65 metros. Fue llenada con más de 100 botellas de vino en la ciudad de Beirut, en el Festival del Vino. Nuestra copa fue fabricada en dos partes. La base de acero, al carbón con placas de tres octavos y medio, conformando cuatro patas, como lo pueden ver a continuación. Un centro de acero de alta aleación, de 14 por 14 centímetros y medio de espesor. Capaz de soportar más de 15 toneladas y una altura de 3.05 metros, partiendo, partiendo, por supuesto, el destructo de la base de puntas, el destructo de la base de puntas,